Hola amores, ya estoy aquí otra vez Lo primero que quiero deciros es que en cualquier momento Oliver aparece porque viene del colegio con lo cual tendrá que cortar porque vendrá a dar besos, los perros ladrarán y se montará el circo y lo segundo que quiero decir es que ya estoy un poco mejor He pasado unos días de mucha depresión, he estado súper triste, hecha polvo Los vídeos que habéis visto yo ya los tenía grabados, menos el del tupper, que eso ha sido ayer mismo Una reunión que teníamos de tupper, que no quería ir pero mi amiga dijo que sí, que sí, que te venga, que tal Porque, bueno, los que me seguís habitualmente ya lo sabéis Porque he tenido la gran desgracia de que en 10 días, en 10 días, con una diferencia de 10 días se han muerto dos perritos míos Uno, yo sabía ya que estaba enfermito porque tenía cáncer, no era muy mayor, tenía 9 añitos, nada más Pero bueno, yo sabía que ese cualquier día nos daba el disgusto Y el otro sí ha sido una cosa de repente El otro ha sido un... Uy, por aquí las moscas Bueno, ha sido un prolaxo anal De repente y no tenía ningún tipo de solución Entonces, para no hacerle sufrir, porque yo no soy partidaria de eso De que el animal tenga que estar en agonía Pues le hemos tenido que dormir Y la verdad, para mí ha sido muy inesperado Aunque él también era ya viejecito, pero no me lo esperaba Entonces, lo he pasado tremendamente mal Yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo A mis animales, a mis perritos, a mis pajaritos, a cualquier animal Y para mí son un miembro de la familia Entonces, cuando uno se va Se lleva parte de mi alma Entonces, pues nada, aunque algunos me decís Bueno, tienes varios Tenías que estar acostumbrada a esto No, 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 no A la falta de un ser querido nunca te acostumbras Nunca, nunca, nunca Pero bueno, ya estoy mejor Ya he necesitado mis días de duelo Para llorarlos bien a gusto Y bueno, ya estoy un poco más animada Y nada, a luchar por los que quedan Que son menos Y son pocos ya Pero bueno, a seguir luchando con ellos Sé que tendré No tardando mucho otra baja O alguna baja más Porque tengo alguno muy viejecito Muy viejecito Y sé que en cualquier momento me da el gran disgusto Pero bueno, vamos a dejar las tristezas Tercer punto Que no quiero que se me olvide Pero tengo que coger el móvil Porque ya sabéis que yo De memoria ando un poco mal Quiero agradecer A una revista online Que yo no sabéis que no hablo inglés No sé pronunciarlo bien Entonces no sé muy bien cómo se pronuncia Se escribe a menzing A menzing.com Quiero agradecerles Lo bien que me tratan siempre El cariño con el que hablan Sobre todo de mis hijos El respeto con el que Hablan de ellos Y de mí, por supuesto Pero Yo de mí puedo Soportar muchas cosas Pero que se metan con mi familia No Y ellos los tratan Con mucho, mucho cariño Mucho respeto Hablan de Fatichef Hablan del canal de mi hijo Y yo pues Se lo agradezco Os lo agradezco No sé si sois un grupo No sé si sois uno Una No lo sé Pero bueno Si sois de Madrid No me importaría conoceros Os lo prometo No me importaría Os mando un beso Y gracias Gracias por el cariño Y el respeto Con el que habláis De mis hijos Y de mí Se llaman Améis Estaba buscando una foto Bueno Aquí está una foto De mi hijo Y una foto mía Que ponen cosas de Albert El hijo de un té con Manuela También se hace youtuber Habla En el artículo Habla de mi hijo Después también habla de De Fatichef Y siempre con cariño Y educación Por lo tanto Yo Os estoy súper 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 Agradecida Y os repito Si sois de Madrid No me importaría Para nada Quedar un día con vosotros O vosotras Lo que seáis Y conocerlos Y tómanos un té juntos ¿Os parece bien la idea? Besos Gracias Bueno pues vamos A lo que vamos Amores Que he ido A Mercadona A la lista Interminable Que me pongo mala Cada vez que voy Porque es que Siempre digo No voy a gastar Más de tanto Pues siempre Gasto más de tanto Bueno Voy a ir cogiendo Las cosas Según Salgan Luego Os quería hablar Pero es que Como Fatima Se ha ido a por el niño Si llega a tiempo Que os hable ella Porque ella es la que Tiene la aplicación En el móvil Y si no Lo dejamos para otro vídeo Pero bueno Si no Pues que os lo cuente ella Bueno Vamos a ver He ido a Mercadona A hacer la compra De la semana Vamos a empezar Por esto mismo Que lo tengo por aquí Uy Que no puedo poner Sal para lavavajillas Que se me había terminado Es De bosque verde Trae 3 kilos De grano Así de este Uy Que no puedo con ella Dejarla aquí en los ojos Que tengo la mano fatal Y la sal de lavavajillas Me ha costado 1,4 Dura mucho Muchísimo Bueno He comprado también Como novedad Este aceite de romero Aceite de romero Os leo así Lo que pone Un aceite vegetal Con romero Ayuda a tonificar La piel del cuerpo Y gracias a sus propiedades Balsámicas Aporta un efecto relajante La piel Queda suave Y elástica Con una Gradable sensación De bienestar Bueno He visto que era una novedad Había de otras cosas también Pero he cogido el de romero Porque era el que más me ha gustado El olor Y a mi marido también Le ha gustado el olor Huele muy bien Huele a romero A romero Y es un aceitito Y es un aceitito A ver ¿Me veis? ¿Veis? Es un aceite Ya os digo Huele a romero No tiene un olor Muy desagradable Ni muy fuerte Es suave de olor A ver Me lo voy a extender Creo que ya viene El terrorista Un momento Voy a cortar Ya Ya Díselo ya Venga Diles hola amores Hola Uy que te caes Dile hola amores Hola amores Y acabo de venir del cole Del cole ¿Estás cansado? Sí ¿Y has dado inglés hoy? Sí ¿Le dices a los amores Cómo se dice en inglés Naranja? Naranja ¿En inglés? Orange Orange ¿Y rojo cómo se dice? Rojo ¿En inglés? Roja No, en inglés ¿Cómo se dice? Coto No, en inglés ¿Rojo cómo se dice? Roja Red 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 Pero mira aquí a los amores Si no les miras Claro Claro ¿Y cómo le dices a la profesora? Le dices Hola Hola ¿Qué más? ¿Qué más? Teacher Teacher Hola teacher Hello teacher Pero no querías hablar a los amores Pues no lo estás hablando Es que está esperando a la merienda Ah, ¿vas a merendar ahora? Sí Sí Bueno Pues me dejas hacer el vídeo entonces ¿Qué? Mientras meriendas me dejas que yo haga el vídeo Eh ¿Sí? ¿Te dices adiós? Venga, diles bye bye Adiós Bye bye Tírales un besito Ay, que te caes Venga Vete a merendar y déjame hacer el vídeo Cuidado que te caes Cuidado Uy Ay, madre mía Bueno ¿Qué ha venido aquí? El terrible ¿Eh? El terrible No apretes Que cuando yo termine de hacer el vídeo Fátima os hablará de lo que os he dicho antes No, ahora no Después cuando yo termine Es más cómodo Que lo vas a tirar Venga Vete con mamá Venga, te vas arriba Ah, vale Venga, te vas arriba Venga Bueno Que me he echado el aceite Que huele muy bien Se queda un pelín aceitoso Pero muy suave Muy suave En cuanto se absorbe bien Se pierde la sensación de aceitoso Me ha costado El aceite Ya está llorando El aceite de romero 3,20 Ya está llorando Cabezón Bueno Luego me he comprado también El tinte Volvemos a cambiar el color del pelo Rubio oscuro El 6 Ahora un teléfono Bueno Me he comprado El tinte Me vuelvo a cambiar el color del pelo Esta vez espero No sé Aunque ya me lo he dado más veces Pero vamos Ya no me acuerdo Cómo me quedaba Bueno Pues el tinte 3,90 A ver ¿Qué más? He comprado también Esta cremita de la cara Pone Hidratante Equilibrante Ácido Y alurónico Vale La voy a abrir Para que la veáis Porque estos días Con todos los nervios Con todo el estrés Y con todas las cosas Pues se me ha puesto la cara Súper mal La tengo llena de granitos Me pica Me escuece Me la veo roja Y me toco Y me la noto llena de granitos Entonces yo creo que es del estrés Y he dicho Bueno Pues voy a variar unos días De crema A ver si me va Me reacciona un poco mejor la cara Aunque todos los días Cuando me ducho Me Yo cuando me ducho Me lavo la cara Con el jabón Que me mandó Esta suscriptora Que tiene colágeno Que me encanta Súper bueno Y después de haberme lavado la cara Con eso Me doy un esfoliante Un poco de esfoliante Y después ya me doy mi crema Pero bueno Para variar un poco La crema Porque sabéis que La cara se acostumbra Pues he comprado esta Porque me ha parecido Muy económica No la había probado nunca Y digo Bueno Voy a ver que tal Es muy Es muy suavecita No es demasiado espesa Y Por lo que ha costado Ya os diré que tal Bueno Ya os iré diciendo Huele bien Y muy económica Muy muy económica A ver que tal es Hay que probar las cosas Bueno Pues esto me ha costado Es muy fluidita Muy muy fluidita Esto me ha costado Estoy mirando A ver si pone Algo No Pieles normales O grasas Eso me viene bien Filtro protector Y vitamina E Bueno Suaviza el rostro Regulando el exceso De grasa Y estableciendo El equilibrio De las pieles Bueno Ya os diré que tal Esta cremita Me ha costado Vamos a ponerla ahí A ver Cuanto me ha costado La crema Crema hidratrante facial 2,50 Por 2,50 Si no es buena Pues la tiras 2,50 Muy bien De precio Fenomenal Bueno Que más Cacao en polvo Cacao instantáneo De marca Hacendado Trae un kilo A mi No me gusta A mi hija Si le gusta Yo soy de Nesquide Toda mi vida Pero a mi hija Si le gusta Y como la verdad Que la diferencia De precios grandes Y no están las cosas Para tirar Demasiados cohetes Uy que se me cae por aquí Pues vamos a ver A ver A ver Donde está El cacao Ay se me ha olvidado Coger una cosa Ahora la cojo A ver ¿Dónde está el cacao? Porque lloras Aquí El cacao instantáneo Un kilo 2,98 También he cogido café Que a mi marido Le gusta bastante Este café Mezcla Marca Hacendado 250 gramos Intensidad 4 Café molido Sabor y cuerpo Pone Sobremesa O vale Pues mirad Esto no lo había visto nunca Para que veáis Lo que yo me fijo En las cosas Si es intensidad 1 Es bueno Suave y aromático Para media mañana Si es intensidad 2 Afrutado y equilibrado En cualquier momento Si es 3 Es medio Tarde o noche Si es 4 Que este sería 4 Sabor y cuerpo De sobremesa Y si es 5 Fuerte con carácter De desayuno ¿Veis? Todo se aprende ¿Qué te pasa? Bueno Pues vamos a ver Pues el café El café El café Ay, ay, ay El café 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 molido 1,19 También he cogido Un kilo de carne picada Vacuno y cerdo Que este me ha costado 5,30 Si no me equivoco La carne picada Creo que son 5,30 Sí, 5,30 Sí, 5,30 Y también he cogido A ver Vamos a ver aquí Carne picada Solo de ternera Un kilo también 5,30 ¿Por qué vale lo mismo La carne picada De ternera Que la carne picada Mixta? Bueno, lo sé Pero no debería de ser así Debería tener Otro precio La carne de Mixta Debería ser un poco Más económica Que la carne De ternera picada Bajo mi opinión Por lo menos Pues sí 5,30 Cada paquete Aquí 5,30 Vale También he cogido El caldo de pollo Que está muy bueno Muy bueno Es muy socorrido Muy práctico Para hacer una comida Para hacer una sopa Para lo que queráis Es muy bueno No tiene demasiada sal Está muy bien Me gusta mucho Es sin gluten Sin lactosa Y sin huevo Me gusta mucho Siempre me gusta tener en casa Bueno, pues el caldo de pollo A ver El caldo de pollo Los dos paquetitos 1,64 Vale He cogido también Esta margarina con sal Pues bueno Para las tostadas O algo de eso A mi marido le gusta Y Esta me ha costado 80 céntimos A ver Un kilo de cebolla dulce Que es la cebolla Que yo Utilizo Me gusta más Que la cebolla normal Y la cebolla dulce Cuesta Ahí ¿Dónde estás? 1,99 1,99 Voy a por una cosa Que se me ha olvidado Ya está Amores Perdonadme He ido a por este cacharrito Que es el tupper Que compré Mira, todavía tiene ahí Las cascaditas Para las cebollas Me habéis preguntado En este último vídeo Del tupper Que si utilizo Todos los tuppers Todos Yo utilizo Todo lo que compro Todo lo que compro Porque si no lo fuera a utilizar No lo compraría Os lo puedo garantizar Entonces Quería enseñaros Que hay dos tuppers Uno de patatas Que bueno Que ahora no lo he cogido Porque No he comprado patatas Pero este Que ya no tenía cebollas Lo voy a poner aquí Yo ahora cojo mis cebollas Las abro Las meto en el tupper Las meto en el tupper Meto los ajos Que los acabo de sacar Que también los tenía ahí Y tengo en el tupper Metidas Las cebollas Colocadas A mano Súper fácil de coger No se estropean Porque tiene Mucha ventilación Y a mi me es Mucho más cómodo Tener las cosas Así Colocadas Y ordenadas Que no En el paquete Que va soltando la cascarita Que suelta cascarita Pues cae en el mismo cacharrito Y ya está A mi me es Mucho más Mucho Mucho más cómodo Me gusta mucho más Y me gusta tener la cocina Aunque no lo consigo Lo más recogida Posible Sobre todo Que me sea práctico A la hora de coger El de las patatas Lo tengo puesto debajo Con lo cual Metes la mano Sacas la patata Es mucho más cómodo Y no se me estropea Por lo tanto Es lo que quería enseñar Como guardo Las cebollas Bueno A mi me es muy cómodo Y muy práctico Cada uno Que haga lo que quiera Evidentemente Yo no me meto En nada Bueno Más cosas Que os enseño Os enseño También El melón He comprado Medio melón Que ya sabéis Que yo ahora Lo troceo Todo Lo hago En cachitos Lo meto En un tupper Y al frigorífico Me es mucho más cómodo Que tener que estar Cortando las rodajitas Lo comes más Porque no tienes que estar Cortándolo Con lo cual Te da menos pereza Bueno Pues esto me ha costado Pesa Un kilo Trescientos setenta gramos Estaba a noventa y tres centimos El kilo Me ha costado Un euro con veintisiete He comprado también Manzanas Un paquetito de manzanas Que ya venía así Esto me ha costado Uno con setenta y tres Pesa Un kilo Trescientos Treinta y ocho Gramos Y estaba A uno veintinueve El kilo Me ha costado Uno setenta y tres Vamos a ponerlas aquí Que les están enseñadas Para ahora guardarlas También he comprado Zanahorias Que no me pueden faltar Un paquete de zanahorias Porque mis niños Mis perros Les encantan Las zanahorias Y cuando yo estoy haciendo La comida Les doy una zanahoria A cada uno Y se vuelven locos Les encantan Las zanahorias Me han costado Sesenta y nueve centimos La bolsa Normalmente Siempre que voy a Mercadona Normalmente Siempre cojo Bolsas Que sigo diciendo Que para mí Estas bolsas Las veo un poco Grandes Para ciertas cosas Y los pimientos rojos Me han costado Pesan setecientos Treinta y dos Gramos Estaba A uno con Noventa y cinco El kilo Pesan Uno con cuarenta Hoy pesan Perdón Me han costado Uno con cuarenta y tres Y por gusto He pesado la bolsa La bolsa pesa Cuarenta gramos O sea Pagas Cuarenta gramos De De más Pero a mí no me importa No me importa Bueno A ver Más cosas Esto ¡Bumba! ¿Qué ha tirado? Ahí Ya la puedo guardar Si quieres ¿Y esto? Esto déjalo ya encima A ver ¿Qué cojo esto? He comprado un paquete De cereales De quelos De los de toda la vida Que a mí son los que más me gustan Los cereales quelos Fatichet Son los que más me gustan Los cereales quelos Me han costado Dos con veintinueve Por ejemplo Si quieres ¿Qué hacéis moviendo la cerro? ¿Qué hacéis moviendo la cerro ya? Esto lo he dejado aquí Si quieres Para que ahora enseñes eso ¿Vale? ¿Qué más? He comprado también Estos ositos Para Oliver Lulu De fontanera Como ya sabéis Como ya sabéis Que el viernes Puede llevar Al colegio La merienda Que él quiera O sea El desayuno Merienda no El medio Media mañana Que él quiera Pues el viernes Le dejamos llevarse un bollito Y estos Y estos me han costado A ver Los ositos Lulu Ositos Lulu Uno con quince Y trae Cinco ¿Los dejo? O esto lo guardas No Déjalo ahí Vale He cogido también Para Oliver Estas galletitas De dinosaurios De Arteach También para lo mismo Para que se lleve Para el colegio Trae ocho paquetitos Pone que es con cereales Y siete vitaminas Y estas me han costado Galletitas de vino Uno con setenta He cogido Un paquete De aceituna Sin hueso Trae Tres paquetes Me gusta siempre tener Porque para alguna ensaladilla O algo así Me gusta tener en casa Estas me han costado A ver Las aceitunas ¿Dónde están las aceitunas? Aquí Uno con treinta He cogido Yogures Como había yogures en casa Nada más Que he cogido estos De sabor Fresa y plátano Trae ocho yogures Cuatro de fresa Y cuatro de plátano Marca Hacendado Y estos me han costado Bueno Esto no sé lo que me han costado A ver ¿Dónde están? Voy perdiendo los precios Y eso que los tengo marcados Pues no sé Los yogures han debido ser gratis Porque no los veo Bueno Ahora cuando los encuentre Os lo digo ¿Vale? No encuentro los yogures Bueno Ahora lo diré Vale He comprado también ¿Dónde está? Aquí Este roti De pollo Relleno de jamón Y de queso Está muy rico Muy rico Hemos comprado dos Uno ya no lo hemos comido En la comida Tiene 375 gramos Esto me ha costado 2,49 Os lo recomiendo Está muy bueno A ver Esto ya está dicho Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también He cogido Un poco de pechuga De pavo Finas lonchas Sin Reducida de sal Para Oliver Bueno Para Oliver Y para todos Esto me ha costado 1,89 He cogido Queso 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 de bola Tierno Este me ha costado A ver Que aquí tengo Aquí 2,90 Este 2,90 He cogido también Queso Provolone Que es para hacer A la plancha Este me ha costado Si no me equivoco 1,95 He cogido también Aquí Unas salchichas Tipo viena Con queso Estas me han costado 1,18 He cogido Que no las he probado nunca Y las hemos comprado Para ver que tal son Estas hamburguesas De salmón Y merluza Salmón y merluza 360 gramos Trae 4 hamburguesas Son frescas Y me han costado 2 euros A ver Aquí están los yogures 1,5 A ver Esto ya está Esto ya está Esto ya está Eso ya está También Vale He cogido también Tiene una latita De piña Troceada En su jugo Que esta Aunque estéis A dieta Os la podéis comer Porque es en su jugo Esta me ha costado 1,10 He cogido He cogido A ver Es que ahora no sé Esto me parece que esto es esto Esto no es muy seguro A ver Oye ¿Qué pasa? A ver Sí Esto es esto Estas barritas De premio Para mis perros De ternera y cordero 1,29 Y trae 1,2,3,4,5,6,7,8 barritas Oye Malilla Un momento Ya está He cogido también Para mis perros Este Esta latita de paté De cordero, pollo y verduras Que es para poder darle las pastillas Le meto Cojo un cachito Le meto las pastillas Y se lo comen Esta me ha costado 65 céntimos Y A ver Y para Por último Sí Y ya por último He cogido Para probar Esta salsa de queso Hacendado 300 gramos trae No sé qué tal será Y esta me ha costado 1,25 Bueno Pues hasta aquí Las compras Que os tengo para enseñar Hasta aquí las compras Y ahora Fátima Os va a contar Una cosa muy interesante Que ha encontrado Una aplicación Para el móvil Vente para acá Una aplicación Para el móvil ¿Cómo se llama? Oye La aplicación Toma Se llama Yuka ¿Cómo suena? Yuka Con Y 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 en la sección Por los que tengáis Android Vais al Play Store Y Y Pues ahí la podéis buscar Y los que tenéis iPhone No sé que Cómo se llama Vuestro sistema Pero seguro que también La tenéis Yo como Gente que sigo Se la he estado La he mencionado Varias veces Y yo he visto Cómo va Y digo Pues me la voy a bajar Yo por curiosear A ver qué tal A ver Es que no sé Si se va a ver aquí No sé No creo que se vea No, no se ve Bueno Yo voy a abrir La aplicación ¿Vale? Y Es una aplicación Que escanea Códigos de barras Tanto de alimentación Como de cosmética Y os va a decir Si es bueno O es malo Pero aparte de deciros Si es bueno o es malo Lo que Supongo que será Más malo Pues te Va diciendo Los ingredientes Que tiene De todo De todo Entonces Para que veáis La muestra Vamos a coger Una cosa Pero a ver Se puede votar Al producto ¿No? Sí, pero como no sé Todavía no sé Dar es la valoración De los productos La valoración Parece ser Que la va dando La gente De los productos Entonces Si tú te compras Esto Y a ti te ha gustado mucho Valoras el producto Como bueno O sea Como que te ha gustado Todavía no sabemos Cómo se hace Pero ella Ella lo averiguará Porque yo desde luego Es que Me lo he bajado Hoy a cena Que yo no sabría hacerlo Vamos Entonces Si la gente Comenta mucho Que ese producto Es bueno Pues le dan Una buena valoración Y aparte de todo Te dice Pues los componentes Que tienes Si tienes sal Las proteínas Todas esas cosas Está interesante La aplicación Entonces vamos a ver Vamos a pasar Tú tienes que coger Tu paquete Y le pasas Y le pasas el código Mira Esto Lo de la carne Las hamburguesas De hoy Las de pescado Venga Las de pescado Cójame Búscame el código De barras El código De barras Algo No Bueno Bueno Te sale Lo que es La foto Del producto Hamburguesas De salmón Y merluza Marca Hacendado Por supuesto Y aquí viene Excelente Te parece El botoncito En verde Y pone Excelente Y supongo Que será De 100 Un 84 O sea Que Un 84% Le gusta Si deslizas Te viene Lo positivo Proteínas La cantidad Que lleva De proteínas De fibra Valor energético Grasas saturadas Y azúcar Y aquí pone Bajo en azúcar Es solo 0,5 gramos Vale Oye Por 100 gramos Y luego te dice Lo negativo Pues aditivos Y sal Pone aquí Bastante salado Bueno Está interesante A ver Pasa este Otro producto Este que no lo hemos pasado antes A ver A ver Código de barras Le dais al botoncito verde Que eso propone El lonchas Propone no Provolone Provolone Aquí pone Propone Está mal escrito Zanetti Mediocre Mediocre De 100 Un 44 O sea que no No le ha debido De gustar mucho A la gente Y luego Las cosas Negativas Pues alto En grasas Saturadas Y bastante Y bastante salado Hola Hola Y luego Por lo positivo Que es un producto natural Ecológico 26 gramos de proteínas Balón energético moderado Y sin azúcar O sea que es bastante Completa esta aplicación Pasa estas Las aceitunas A ver Espera que le doy Este creo que no Sí pues mira Bueno Sí pues mira bueno Producto bueno De 57 de 100 Y bueno pues si queréis Las que tengáis la aplicación Porque seguramente Oye si lo tocas No lo apagas Te están viendo los amores Y si lo apagas No podemos ver a los amores Bueno habrá muchas Que conozcáis la aplicación Y sepáis un poco Como va Entonces pues bueno Te dice cosas positivas Y cosas negativas Por ejemplo negativo Aquí te pone de las aceitunas Que tienen Que son alto en sal Claro evidentemente Vale Vamos a probar Distintas cosas A ver Esto que no os lo he enseñado Que ya se me había olvidado Esto me lo compró El otro día mi hijo Que es el lote De las galletas chiquilín Que trae De regalo Una taza vintage Lo compró en supermercados Líder Pero no recuerdo Cuanto rico se le costó 8 y pico 8 euros 8 euros creo Que le costó Voy a sacar la taza Y así también Oye cariño Espera tu momento Ay que me aplastas Espera tu momento Que saco esto Vale Si no no puedo Espérate Vamos a ver Y así ya Fátima También pasa las galletas Por el código de manos Y lo que os iba a decir Tienen dos paquetes De galletas Y de la aplicación Que si la conocéis Pues Los que comentéis El vídeo Que me digáis Un poco Cuál es vuestra experiencia Si os gusta Si hay alguna Versión que sea premium Porque muchas aplicaciones Sabéis que Si quieres Saber algo Vale Tiene que ser premium Sí pero espera Espera tu momento Que lo estoy enseñando A ver No se si va a poder leer El código de barras No mira Espera A lo mejor fue Mira a ver si hay El código de barras Así Mira Aquí Te vas a caer Oliver Galletas chiquilín Yo voy a pasar El código de barras Ahora mismo Mira Aquí Lo pongo Componerlo delante Galletas Galletas Desayuno Chiquilín Mediocre Mediocre Lo positivo Y lo negativo Las alternativas Otros tipos de productos Que son mejores Evidentemente Para que los sustituyas Un tipo de productos ¿Qué más quieres probar? No Espérate Les voy a enseñarla Ay me estás haciendo daño Oliver La taza Mirad que bonita Esta viene gratis Con los dos paquetes De chiquilín No no Mira que mamá Es Es cerámica Muy bonita La crema Venga Vamos a mirar la crema Mira Vamos a mirar la crema Para que No sea todo alimentación Claro Mira Déjamela un momento Oliver Deja si la mamá Bueno Cambiamos el aceite Venga El aceite El aceite Pasamos Como si hiciéramos una foto Al código de barras Y bueno 72 de 100 Han opinado Que este producto Es bastante bueno ¿Y qué pone? Pues la composición ¿Qué pone? ¿Qué calificación le da? 72 de 100 Bueno Bueno Y en los productos De cosmética Pues te dice Toda la composición No pises los cereales Hombre Los riesgos De Estás portando mal Te están De la composición Y poco más A ver Trae la crema La crema Sí, pero como lo estás tirando Todo lo vas a romper Mira, aquí tienes galletas Oliver La crema La crema Vamos a probar Otro Medio 44 de 100 44 de 100 Opina que mediocre Por 250 Tampoco podemos perder más Bueno, a mí me parece que está muy bien la aplicación Sí, cuando descubra un poquito más Pues ya os iremos contando O si vosotros queréis bajarosla Pues mira Así veis Por curiosidad A ver la piña Se desconocen los valores nutricionales de este producto Pues nada, veis Que está registrado Pero que no ha votado nadie por ello Pues yo votaré Diría que es buenísima Averíguame cómo se vota Coge sobre el suelo Lo estás pisando Lo vas a romper Bueno, amores Pues que la aplicación se llama Yucca 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 de kilo Yucca Bueno, que si os apetece bajarosla Por curiosidad Pues está muy bien Aunque claro Esto es la valoración de cada uno Lo que a mí me guste No tiene por qué gustarle a otros Y lo que a otros les gusta No tiene por qué gustarme a mí Pero se hace uno una idea De qué tal son las cosas Estos ¿Qué? Tengo Lo vas a enseñar Bueno, va a enseñar sus galletas Dinosaurios 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 para llevar al cole, ¿verdad? Oliver ¿Les dices que estás muy contento en el cole O ya lo has dicho antes? Ya lo he dicho antes Ah, vale, vale Que estoy un poco constipado Un poco malito Bueno Amores Que se nos hace el vídeo súper largo Besitos Chao Di adiós a los amores Adiós